El rebote será de Perdomo, viene Luciano, estira el terreno, pasa Mieres, centro de Mieres, marca justito para sacar esa pelota al colombiano Murillo. Bueno, se viene, Chaca está buena, lo pudo empatar el funebrero Valderete, lo trabaron Alderete al córner, venía solo Juan Cruz González, habrá tiros de esquina para Chaca, mire como venía solito el 8. El primer cambio de ritmo de Chacarita en ataque en lo que va del partido, ahí está Alderete. Bien, Murillo. Alderete, a ver si Chaca la puede armar, el pelotazo largo para Cano y atención, va mano a mano, desesperado, duró, pedía posición adelantada, se viene contra Murillo, le va a pasar Juan y va Cano, va Cano, cerró Murillo, va la corna. Juan Cruz, toca González, da campo, no fue bueno, el control igual insiste, choca, pierde con Murillo, igual insiste, Chacarita insiste. Salía lleva López, tobo, enseguida Murillo abierto, Soto, adelante a buscar Labrito, salta Abrito con el brazo arriba. Pero la salida será para Chaca, falta, ¿no? No me pareció, eh. A mí me sujeción, pero bueno, salía de Murillo. Pelotazo frontal, salta Abrito. Tiro para Cano, se va por la banda, pisa Cano, esta es buena, lo marcó Murillo, justo lo sostuvo. Y de vuelta, atención, irá el zurdo, Juani con el centro, Murillo que saca. Será para Chaca el rebote, a buscar la groga. ¡Gracias! ¡Gracias!